Lo que más aprecio de la marca es su buen material. Me encanta su diseño, el material es súper ligero, muy cómodo y muy duradero. Otra cosa que también me gusta mucho y aprecio es su fuerte compromiso con el medio ambiente. Ya hace muchos años que intentan en la medida de lo posible reducir los impactos ambientales y sociales de sus diferentes actividades.